¡Eso! ¡Nocturninos con gran fuerza y dignidad! ¡Exactamente! ¡Eso! ¡Nos da mucho gusto estar con ustedes! ¡Muy buenas noches! ¡Eso! Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Tenemos las notas más importantes del día. Tenemos sketches desde Gallola. La máquina del tiempo es hoy con Mario La Fontaine. Van a ver qué joyas, qué gemas hemos rescatado de esa máquina del tiempo y sorpresas. Ya verán. Pero vamos con la imagen de la noche para que vean lo que es la piratería oriental. ¿Conocen ustedes la Blackberry? Bueno, pues también existe en Oriente la Blackberry y la anuncia Barack Obama. Si pueden ponerla, por favor, para que vean. ¿Eh? Barack Obama anuncia la Blackberry. ¿Qué tal? ¿Eh? Y no le pagan ni un céntimo de regalías. Damas y caballeros, no se muevan de su asiento. Esto es Nocturninos y nosotros comenzamos. ¡Bravo! 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 Ya estamos aquí los Nocturninos Paula Sánchez, Alejandra Ley y Mauricio Barcelata, que da la bienvenida. Mi querida familia nocturnina, estoy impresionado de verdad de la piratería Ubiqué muy bien el teléfono, pero ¿quién era el morenito que estaba? Lo ubiqué muy bien Buena noche tengan ustedes Oigan, que además hoy tenemos una invitada, al rato se las mostramos Una invitada que es la más exitosa cantante que tenemos en nuestro país La que más discos vende Pero bueno, Mauricio Barcelata, ¿qué nos tienes para esta bonita noche, por favor? Oye, pues les voy a hablar de los grandes y maravillosos logros que hemos obtenido en nuestra ciudad Con la ley de establecimientos mercantiles y la ley antitabaco De verdad, grandes, grandes logros, por fin Y también, ¿cómo se fomenta la lectura en la ciudad más cara del mundo? Para tomar un ejemplo Mira, hoy Mauricio Barcelata viene pero totalmente con mensaje Lectura limpia Lectura limpia, ya verán No, 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 esto sí es el avance del avance en mí que lo tienen que aplicar Ya verán, al rato les platicamos Paula Sánchez, ¿qué nos tienes para esta noche? Pues yo hoy, esta noche les tengo la última, última, última Ay, no, ya estuvo contigo, por Dios santo Ok, entonces no, no les tengo la última noticia No, les quiero contar que fíjense que a mi queridísimo Jackson lo acaba de desbancar Obama ¿A Michael Jackson? Tiene más fans, así que ya me volví vocera ahora de la presidencia de Estados Unidos Muy bien, Paula, has crecido, has crecido Qué bonito, ¿y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues quiero contarles también en qué se parece al Vester Gordillo y Paris Hilton Muy bien, Paula, muy bien Doctora María de las Leyes, doctora, tome la palabra usted, ¿quién nos tiene para esta noche? Ay, pues les platico que en México seis de cada diez prendas de vestir son pirata Tengo rupito pirata, papá Y también les platico que, bueno, el canal de las estrellas tiene una máxima estrella La favorita de todos, en especial de los ejecutivos ¿Quién creen qué es? ¿Quién? De Lilia Montijo, preciosísima Miren, miren, carne, buena y barata, insistimos Bueno, bueno, ahora les voy a platicar yo En la Ciudad de México, al igual que toda la República Mexicana Que bastante cochino está nuestro país Fue inundado este país por propaganda electoral Esta propaganda electoral se convirtió en basura electoral Les voy a platicar cuánto cuesta levantar esta basura electoral Y que no la han levantado en su totalidad Además, un diputado del PAN El PAN, que es más papista que el Papa Lo tomaron, lo agarraron, lo pillaron con las manos en las Tepalcuanas de una señorita Para que vean que al más mocho, mojigato y closetero, la vida le pone pruebas Vamos a una pausa y regresamos de lleno de información aquí en Octurrino ¡Bravo! ¿Qué son las Tepalcuanas? Ah, ahorita te platico lo que son las Tepalcuanas Ya te voy a platicar Agárrense, agárrense con esto está De las manos No, de las manos no Si no es canción del Puma No, chequen esto que es buenísimo Para que vean, esto se llama justicia poética porque sí existe, señores Miren, Ociel Castro de la Rosa, diputado federal panista por el Estado de Veracruz Fue exhibido en un viaje de placer posando desnudo con tres mujeres en la playa Ahí está, véanlo No, 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 no Además, con ese cuerpo de tamal, vélo, vélo No, no, no Bueno, él, él negó, él negó que era Él que dice, no soy yo No soy yo Es mi gemelo, es el papá de Erasmo Ay, lo mismo dijo Lorena Herrera y tampoco era, era su hermana gemela la que salió y fuera Bueno, pero pongan atención en esto Además, casualmente este señor No, bueno, 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 bueno Qué poco jugó Es tan cosa que señor No No Es el diputado Ociel Castro de la Rosa, diputado federal del PAN Pero este señor además está en la comisión de seguimiento a las agresiones de periodistas y medios de comunicación Y hace más o menos un mes, según la información que tenemos, él estuvo en Cuba Entonces, se piensa que esto fue en Cuba Y este, y además, él insistió que no tiene la, no tiene ni la más mínima sospecha de quién subió estas fotos a la red Y que por supuesto que no es él No, que no es él, claro que no Porque si no que se cuida el periodista que le sacó Exacto Pero no adoran, dime, no es adorado esto No, pero no tengo tanta que aquí no va a ocurrir nada Nadie le va a pedir que se restituir Nada, nada Yo sí le voy a pedir algo que me recomienda el psicólogo Porque qué seguro Qué seguro Oye, es la canción Ahora, señoritas de Cuba, perdónenos por mandar esta joya arqueológica tan horrenda a su país Que ustedes tienen necesidades Y estos señores aprovechan de que llevan tres dólares Perdón, Cuba, por favor, perdón, Cuba Por mandar estas lacras para allá Sí lo entiendo, cuando dice no soy yo Salieron también unas fotos de William Levy en paños menores Está diciendo que ese es William Levy, tienen un aire ¿Qué parece el muchacho? Sí, está diciendo no soy yo, es William Levy cuando vivía en Cuba Estaba muy bronceado por eso Y en México se aclaró Y fíjense que además hablamos al principio de la basura electoral Es decir, toda la propaganda Porque eso sí, en nuestro país nada opera Pero a la hora de las campañas atascan la ciudad Infringen la ley, nos llenan de billboards De pendones Los postes Las bardas pintadas por todos lados Ahí sí se ponen todos de acuerdo Ahí se ponen de acuerdo Vamos a armar un desbarajuste en la ciudad Y en dos minutos te llenan todo Ahí sí pueden hacer las cosas al pie Los postes, le pegan a los postes Unos postes que no se quita con nada Que duran 400 años ahí O sea, creo que hay desde las campañas políticas De que yo tenía dos años Y ya hace mucho Bueno, además las bardas que en la Ciudad de México Si no te cuidas, te llenan de graffiti los delincuentes Inmediatamente los de los partidos Las pintan precioso con la cara de su candidato Su partido, etcétera No había uno adorado que decía Seguridad o renuncio Pues ni siquiera ganó ese señor, ¿verdad? O sea que renunció antes de tiempo Pero eso le cuesta al gobierno del Distrito Federal Alrededor de 1.5 millones de pesos Limpiar de esa basura electoral Porque en las delegaciones En Notimex habló a las delegaciones Para preguntar Oigan, ¿cuánto dinero tienen dispuesto Para limpiar de basura electoral? No, no tenemos ese dato Los partidos no se hacen responsables Nadie Y resulta que la Secretaría del Medio Ambiente Recogió en los últimos días 60 toneladas de residuos De propaganda electoral Que además no es reciclable Porque ni siquiera lo hacen el material reciclable O sea que viva el desorden En este país se puede Ni siquiera la del verde ecologista Ni la del verde es reciclable No me digas eso, por Dios Pena de muerte a secuestradores Yo quería la propaganda con la cara de Raúl Araiza Para limpiarme, pero no es reciclable Entonces no puedo meterlo por el excusado No, 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 van a provocar La tubería Exactamente Oigan, es un tema relacionado ¿Por qué yo vi hoy un comercial en la media tarde En una programación de Televisa del PSD? Hoy, anunciando al partido Porque probablemente Todavía ahorita una serie de spots y de actos públicos En donde están como de alguna manera cerrando su ciclo No, yo creo Pero ¿qué decía el spot? ¿Ya nos vamos a Dios con las golondrinas? ¿O qué decía? No, no, no PSD a favor del... Se les fue en la pauta Se les fue en la pauta Se les fue en la pauta, yo creo, ¿no? Sí, seguramente Yo creo, ¿no? Me imagino que se habrán equivocado No tendría ningún sitio, a menos de que ya sea... Exacto, nunca pensaron que iban a estar fuera ya del juego A ver, vamos a echar otro más Fíjense una cosa En cada esquina de esta Ciudad de México Casi en cada esquina Uno puede encontrar hasta en las zonas más elegantes Puestos de mercancía pirata En todos lados Yo no sé cuando hacen sus famosos dispositivos de seguridad En contra de la piratería Pues yo no sé para qué hacen dispositivos Si cualquiera puede decirles En la esquina hay, ¿no? Sí, es impresionante Pero en cualquier colonia, en cualquier... En todos lados Todos sabemos dónde hay Todos sabemos dónde hay Afuera de Televisa Chapultepec Que junto está la PGR y la PGJ Está un mercado pirata Y dices, bueno, ¿qué hacen al respecto? Nada Y esto lo digo por una nota de la doctora María de las Leyes Que es una autoridad en lo que a piratería se refiere Doctora, cuéntenos por favor Fíjate que yo no estoy a favor de la piratería Pero ahora les voy a platicar lo que dijo Eduardo Medina Mora Que es el titular de la PGR Siguen haciendo operativos Y siguen tratando de combatir todo lo que es el contrabando y la piratería Acaban de quemar 700 toneladas de ropa usada de contrabanda Y ropa pirata Que esto equivale más o menos a 3 millones Ay, no, qué chulo No, bueno Bueno, 700 toneladas equivale más o menos a 3 millones 700 mil prendas O sea, imagínense la cantidad de cosas Y ya sabemos que en México cuando hacen un operativo de este tamaño Las cifras que te dan no te reflejan ni el 10% de lo que realmente pasa en las calles Gracias por ver el video